Bienvenidos al webinar SAP Business One Client, el poder de la analítica a tu servicio. A lo largo de la sesión de hoy tenemos como objetivo hablaros de las capacidades analíticas embebidas en el cliente web de SAP Business One for HANA 10.0 a partir del release FP2108 que se realizó en septiembre de este año. Vamos a comenzar con una contextualización de SAP Business One for HANA y del cliente web y después mi compañero John Ander Cantero nos hará una demostración de lo sencillo que es crear los indicadores y los gráficos necesarios para nuestra gestión diaria y cómo configurar paneles informativos personalizados. Me permito recordaros, aunque lo estáis viendo ahí en la pantalla compartida, que la sesión de hoy será grabada y difundida posteriormente por los medios habituales. Os pido que por favor mantengáis los micrófonos apagados y si tenéis cualquier pregunta podéis hacerlas mediante el chat y también contestaremos a todas estas preguntas al final del webinar. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y el índice que vamos a realizar hoy, bueno, pues un poquito vamos a comenzar con una introducción de quiénes somos OREKA y T. Después, lo dicho, veremos por encima SAP Business One, conoceremos un poquito más SAP Business One y la tecnología in-memory HANA, que es la que nos va a permitir estas capacidades analíticas mejoradas en el cliente web y por supuesto que es el web client o el cliente web. Después haremos la demo y por último, pues pasaremos a la ronda de preguntas. Bueno, entonces, ¿quiénes somos en OREKA y T? OREKA y T somos una empresa que comenzó en el año 2009, ya vamos 12 para 13 años de trayectoria, como especialistas en consultorías SAP, con un objetivo claro de mantener prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes y buscando la fidelización de los clientes mediante la prestación de un servicio de alta calidad. Y además somos una empresa en constante crecimiento. Durante los últimos dos años, 2019 y 2020, hicimos una apertura de una nueva oficina en Navarra y una nueva apertura de una oficina en Vizcaya y además durante este año 2021, pues hemos hecho ampliaciones tanto en nuestra oficina de Gasteiz como en la oficina de Navarra. Acompañamos a los clientes en los procesos de implantación y evolución de su sistema SAP, ofreciendo servicios transversales y consolidando relaciones a largo plazo. Y realizamos esto basándonos en nuestra filosofía corporativa de corporate balance, clientes, conocimiento y profesionales. Nuestro organigama recoge esa filosofía poniendo en el centro a los clientes y a todo el equipo de trabajo de Eureka IT, que está soportado por los coordinadores de las diferentes líneas específicas, que a su vez se apoyan en el comité de dirección. Entre las diferentes líneas específicas se encuentra ET-KIN, que es la línea a la que pertenecemos tanto Yonander como yo, donde ofrecemos un servicio integral de acompañamiento a las pymes en sus procesos de digitalización. Entre otras de nuestros productos, trabajamos con SAP Business One, que creemos que es una herramienta perfecta para la gestión integral de todos los procesos en una pyme. Hay diferentes áreas, NT-KIN, Business One, administración de sistemas y un área también dedicada al soporte de marketing digital y servicios web. Eureka IT cuenta con diferentes productos propios, desde conectores ABAP a soluciones para Ticketbuy y soluciones de implantación vía S4 HANA. Y somos SAP Gold Partner con diferentes Recognize Expertise que podéis ver en la diapositiva que os presento ahora. Bueno, esto fue el año 2020. De un vistazo, el número de proyectos SAP en los que se trabajaron fueron 147. El crecimiento de la plantilla fue de un 21%. Teníamos más de 60 sistemas en nuestro CPD propio, más de 56 clientes activos en SAP y 20 Recognize Expertise. Como digo, estos son los números de 2020 y como somos una empresa en constante crecimiento, pues los números de 2021 serán todavía mayores a estos. Estos son algunos de nuestros proyectos SAP destacados. Vamos a comenzar, pues a ver un poquito qué es SAP Business One, de dónde viene y por qué es un RP que nos da infinitas posibilidades. SAP Business One nació en el año 2003 como consecuencia de la adquisición de la compañía Israel OCEC y en el año 2012 se lanzó la primera versión de SAP Business One for HANA. Esta evolución de 10, de 9 años en la que conseguirían llegar a la versión de SAP Business One for HANA. En el año pasado, en el año 2020, se lanzó ya la versión 10, la versión SAP Business One 10 a comienzos de 2020 y ya a mediados de ese mismo año, la última versión que teníamos vigente, la versión 9.3 a mediados del año 2020, en concreto en junio, dejó de estar vigente para el mantenimiento, con lo cual eso significa que en la actualidad la única versión que está soportada por SAP es la versión 10.0. SAP no va a poner a disposición de ninguna de las versiones anteriores ninguna actualización ni ningún parche. Esto es por esto es por lo que desde desde Horeca IT recomendamos siempre a todos nuestros clientes realizar la actualización de este software. Bueno, además de esto, tenemos una hoja de ruta para la versión 10, cuyo mantenimiento está previsto hasta 2025, que contempla un cambio en la forma de gestión de las actualizaciones, que venía siendo una actualización con una serie de funcionalidades y de cambios mayores cada cada X tiempo y la nueva política lo que promueve es una actualización o un lanzamiento de una versión con actualizaciones y correcciones de menor calado cada tres meses. Todos los cuatrimestres nos entregan un, perdón, todos los trimestres nos entregan una versión actualizada. La última en la versión entregada en septiembre de 2021 es donde vamos a ver esta mejora de, mejora porque ya se incluía, esta mejora de las capacidades analíticas en el cliente web. Bueno, lo que es actual es que SAP Business One sea un pilar clave para lo que se denomina empresa inteligente. Entonces, todas las hojas de ruta que están marcando están enfocadas a interactuar con lo que se viene llamando la industria 4.0. ¿En qué es HANA? Muy rápido, esto no es un webinar técnico, es solamente un pequeño vistazo a qué es SAP HANA, que implica, son las siglas para High Performance Analytic Appliance. Entonces, SAP HANA es una aplicación que utiliza tecnología de base de datos en memoria y que permite el procesamiento de grandes cantidades de datos en tiempo real. Esta tecnología permite a HANA procesar datos almacenados en la RAM en lugar de tener que leerlos desde un disco, proporcionando resultados instantáneos de transacciones de clientes y de análisis de datos. Bueno, la tecnología se basa en cuatro pilares fundamentales. Por un lado, datos en memoria, la memoria es mucho más rápida que el disco, tiene por otro contra el precio de la memoria, la compresión de los datos, una sola CPU es más rápida que el disco, pero bueno, todas las acciones requiere también que trabaje la CPU. Solo realiza insert, escribir es mucho más rápido, es verdad que las lecturas son un poco más lentas. Y por último, realiza un almacenamiento en columna, de modo que los datos están muy cercanos entre sí, pero los datos de una misma fila pueden estar almacenados en distintos lugares. Entonces, bueno, la combinación de estas cuatro tecnologías con algún añadido más hace que todas las desventajas que tiene cada una de ellas por separado prácticamente se anulen y conseguimos una tecnología muy avanzada. Bueno, SAP sigue desarrollando aplicaciones y nuevas funcionalidades para esta base de datos en memoria y todos los mapas de ruta de SAP Business One muestran siempre funcionalidades y capacidades adicionales en su versión de HANA versus su versión de SQL. Pues aquí alguna de las ventajas que realiza la versión de HANA. Y pasamos a ver lo que es el web client, ¿no? El web client es una interfaz que SAP Business One han puesto a disposición más intuitiva, moderna, personalizable y que se puso a disposición en la versión, en la PL00 para la versión HANA y en la PL02 para la versión SQL. Nos permite acceder a las capacidades de SAP Business One desde cualquier navegador donde las principales funcionalidades aparecen representadas por tiles, cubos, mosaicos, ese es un poco el nombre que se le ha dado. Está basado en principios de diseño SAP Theory y encapsula los procesos clave y la lógica de procesos de SAP Business One ofreciendo una experiencia de usuario avanzada. Bueno, la organización mantiene los diferentes procesos de negocio que ofrece SAP Business One. Podemos ver arriba cómo tenemos ahora mismo acceso a CRM, ventas, compras, interlocutores comerciales, servicio, etc. La funcionalidad ha ido aumentando desde su lanzamiento a principios de 2020 y en la actualidad, bueno, pues tiene una funcionalidad mucho más avanzada, ¿no? Inicialmente en su lanzamiento, en los tres, cuando se llamaban PLs, pues podíamos realizar modificación, creación e impresión de ofertas, pedidos, albaranes, facturas de ventas, podíamos hacer gestión de interlocutores comerciales, definir alertas, actualizar datos maestros de artículos, clientes, proveedores, podíamos realizar creación de tablas y objetos de usuario y actividades notificaciones, podíamos hacer búsquedas estructuradas de contenido y ya incluía lo que apuntaba a esa primera parte de la herramienta avanzada de inteligencia de negocio. En las últimas, bueno, desde esta SPL02, durante el año 2021 se han hecho diferentes actualizaciones y en la FP2108 ya veíamos que, bueno, se han hecho muchas mejoras en los objetos soportados, en la gestión de interlocutores comerciales, artículos, ofertas, pedidos y entregas. Se ha añadido soporte en la funcionalidad de ventas, devoluciones, créditos, facturas de reserva. Se permite la gestión de números de serie de lote y de ubicaciones en las operaciones de salida, es decir, a la regla de realizar un albarán de entrega. Se puede ya hacer una gestión de CRM. Han mejorado las capacidades analíticas, que es lo que veremos a continuación. Esta nueva versión soporta Microsoft 365, de modo que todos los listados y tarjetas que veamos a continuación podremos hacer una exportación a Excel de los detalles y de los datos que se han utilizado. Tiene soporte en extensibilidad y han incluido también un asistente web. Entonces, bueno, pues en concreto las capacidades analíticas, que serán lo que veremos ahora con John Arner, lo que nos han permitido es visualizar en formato de tarjeta añadida todas las listas. Veremos ahora qué es una lista y qué es una tarjeta y en estas tarjetas podremos incluir tanto tablas como campos de usuario. Y además estas tarjetas nos van a permitir, el sistema nos va a permitir agrupar estas tarjetas, de modo que podremos realizar nuestro cuadro de mando personalizado, guardarlo y actualizarlo cada vez que sea necesario y modificar. Entonces, bueno, pues después de esta pequeña introducción voy a dar paso a mi compañero John Arner, que nos va a realizar la demo directamente en el sistema. Cuando quieras, John Arner. Buenos días a todas las personas presentes. En la sesión de hoy vamos a mostrar la funcionalidad analítica del cliente web y, bueno, más concretamente la funcionalidad en la versión 10 de SAP Business One FP2108 de HANA. Bueno, teniendo en cuenta que Ainara ya nos ha explicado en qué consiste el web client, no vamos a profundizar mucho en esto, pero sí que me gustaría avanzar un poco de qué va a tratar en concreto esta demo y un pequeño resumen conceptual de cada punto para ir poniéndonos en situación. Comenzamos viendo el índice de contenidos que vamos a presentar en el webinar de hoy. En primer lugar, comenzaremos hablando de la vista de lista, que es un nuevo concepto que ha introducido SAP desde versiones anteriores para todos los documentos y datos maestros y que ha ido mejorando hasta llegar a tener la funcionalidad que veremos a continuación. En resumidas cuentas, se trata de transacciones o aplicaciones que enumeran los registros de un objeto en específico, entendiendo por objeto los interlocutores comerciales, los artículos, los pedidos de venta, las facturas y demás. En segundo lugar, pasaremos a ver la funcionalidad analítica con cubos de datos, tanto en la vista de gráfico como en la visión general. Es importante destacar aquí que cada cubo de datos abarcará un módulo de la empresa, como pueden ser las compras, inventario, ventas, entre otros. Después, conoceremos qué son las tarjetas y veremos un ejemplo de cómo diseñar uno, utilizando el diseñador de tarjetas. Las tarjetas son algo bastante visual que nos permite ver de un vistazo mucha información relacionada con el cubo de datos que estemos tratando en ese momento. Continuaremos la presentación viendo la funcionalidad de la pantalla de resumen general que nos permite obtener información, pero esta vez de varios cubos de datos al mismo tiempo, de forma que podemos generar una foto global. Y por último, realizaremos una breve explicación sobre cómo se parametrizan las fechas para que no sean valores estáticos. Y dicho esto, vamos ya a la demo en máquina. Bueno, esta es la pantalla de inicio del cliente web y, como podemos observar, está estructurada por pestañas, donde cada una de las pestañas representa un módulo de SAP Business One. Y, bueno, dentro de cada pestaña tenemos unas apps o baldosas para quienes estén más acostumbrados a entrar en las transacciones desde el menú. También tenemos la opción de venir desde el menú. Y, además, para agilizar un poco la navegación entre transacciones, tenemos muy fácilmente accesible un histórico de las transacciones recientes que hemos utilizado. Pinchando simplemente aquí en el símbolo del usuario, ya podemos ver, utilizadas por última vez o utilizadas con frecuencia. También encontramos aquí un buscador de apps, pues, por si no sabemos exactamente dónde está englobada esa aplicación, que podamos buscarla por texto. Vale, y para entrar ya en materia, el primer punto que vamos a ver son las vistas de lista. Como decíamos, son aplicaciones que listan los registros de un objeto específico, entendiendo por objeto, como decimos, pues las facturas, los artículos, los interlocutores. En este caso vamos a ver, por ejemplo, el de la factura de clientes. Bueno, según la abrimos, vemos que nos aparecen 26 registros, en esta vista en concreto, y podemos ver varios campos relacionados con ella, pues el número de documento, el código de cliente, el nombre de cliente y demás. Bueno, podría llegar a darse el caso, por ejemplo, de que entremos a buscar una factura que a lo mejor no hemos creado nosotros mismos, pero que sabemos que está en el sistema, y bajando a lo largo de esta lista no la encontramos. Bueno, esto es una situación que podría darse porque el sistema coge automáticamente el filtro de firma de usuario, que es este que vemos aquí. ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues provoca que solo nos aparezcan las facturas que han sido creadas por este usuario, que se ha bloqueado en este caso el director. Bueno, sería tan sencillo como quitar el filtro y pulsar el botón ir para que se actualice la información. De momento, en este caso, lo vamos a dejar puesto. Vale, la vista de lista, en general, se divide en dos áreas principales. La parte superior, donde encontramos todos los filtros, las agrupaciones, los parámetros de visualización, y luego ya está la parte inferior, que es la información como tal, la propia tabla. Vale, la vista actual, la vista en la que estamos en este momento, aparece en la esquina superior izquierda, encima de la barra de filtros, y podemos desplegarla para ver cuáles son las vistas que tenemos guardadas o disponibles. En cualquier momento podemos guardar las modificaciones que hagamos sobre una vista actual. Si es una que hemos creado nosotros mismos, lo podemos hacer directamente sobre ella misma, o si es una que venía ya estándar de SAP, tendríamos que crear una nueva. Esto lo haremos más adelante. Vale, en la zona de la barra de filtros, el primer cuadro que nos sale, es un texto de búsqueda libre. Podríamos buscar aquí, compañía, y si buscamos esto, nos aparecen ya directamente todos los clientes que tienen este nombre. Vale, ¿qué más cosas? Bueno, es importante recalcar aquí que este cuadro de búsqueda solamente va a buscar los datos que estén en las columnas que se estén mostrando en ese momento. Vale, hablando de mostrar, con esta ruletita podemos decidir si vamos a mostrar más o menos campos. Como vemos, ahora mismo solo estamos mostrando 7 de 153 campos, por lo que, bueno, podríamos seleccionar mostrar algo más. Por ejemplo, bueno, pues podríamos sacar la fecha de creación o cualquier cosa. Bueno, incluso podemos sacar también los campos de usuario, como en nuestro caso sería este de fecha de envío a Ticketbuy. Vale. Bueno, aparte de esto, también con este botón de la ruletita podemos obtener alguna funcionalidad más, como sería, por ejemplo, la de clasificar la tabla. Bueno, decimos, pues queremos ordenarlo por número de documento ascendente o podríamos hacerlo por nombre de cliente ascendente. Si lo hacemos de esta manera, se nos ordena la información directamente, pues con el filtro que le hemos dicho. ¿Qué más cosas? Bueno, también podemos utilizar esta pantalla, que es un filtro secundario que nos permite, a pesar de estar ya rigiéndonos por los principales filtros que hemos establecido antes, podemos establecer un filtro secundario. Es decir, pues además de esto, quiero que me muestres pues todos los que el código de cliente sea o finalice por cero. Si lo hacemos así, nos mostraría a todos los que el código de cliente finalice por cero. Vale. Bueno, ¿cómo introducimos información en estos filtros? Bueno, pues lo podemos hacer de dos maneras. O la introducimos manualmente, podríamos poner que nos saque todo lo que está relacionado con el cliente C20.000 o podríamos directamente abrir el desplegable y seleccionarlo aquí. Incluso podríamos seleccionar más de uno pulsando la tecla Shift. Pero no solo se queda ahí, también nos da más opciones el programa. Nos permite establecer condiciones como hemos visto previamente con la ruletita de los campos y podemos poner, pues podemos poner, por ejemplo, pues todos los que no sean el cliente C20.000. Este filtro que estamos poniendo aquí arriba tiene prioridad sobre el filtro que hemos tratado anteriormente en la ruletita de las parametrizaciones. Vale. Como vemos, nos muestra la información que le hemos indicado. Vale. Bueno, además de ello, podemos pulsar el botón de adaptar filtros y sacar más filtros de los que nos vienen originariamente. De esa manera, bueno, pues personalizamos la barra de filtros. Vamos a añadir, por ejemplo, el del total del documento. A ver dónde lo tenemos. Aquí. Total del documento. Vale. Y de la misma manera también podemos sacar el de... el campo de ticket buy. Como habíamos visto antes. Por ejemplo, este. Tanto campos de usuario como campos del sistema. Vale. Ya vemos aquí el del total del documento y no sólo podemos establecer condiciones de la manera en la que lo hemos hecho antes clicando aquí y en todas las condiciones, sino que lo podemos hacer directamente escribiendo, por ejemplo, sacame todas las facturas que sean mayores a 5.000 euros. Teniendo en cuenta también el resto de filtros. Vale. Y así conseguiríamos esta información. ¿Vale? Bueno, pulsando en cualquiera de las líneas podemos realizar una serie de acciones como por ejemplo crear, cancelarlo, copiar a... Y esto facilita mucho también la navegación. Incluso clicando en cualquier parte de la línea podemos navegar y llegar a la información que estamos visualizando. Vale. Bueno, si nos fijamos cualquier cambio que hayamos hecho es identificado directamente por el sistema. Ya sea un filtro nuevo que hemos puesto, un cambio en el orden, un tipo de gráfico, lo que sea, lo identifica directamente el sistema y para eso, para reflejar que se ha dado cuenta aparece directamente un asterisco aquí en la vista. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podríamos guardar la información como un nuevo conjunto de... como una nueva vista o podríamos directamente guardarlo como mosaico. Vamos a hacer esto, vamos a guardarlo como una nueva vista y a la hora de guardarlo podemos ponerle facturas abiertas, podemos definirlo como predeterminada y la podemos establecer como pública. al establecerla como pública lo que estamos haciendo es darle acceso a otros usuarios que estén también en nuestra empresa a que vean esta vista, de lo contrario si desmarcamos el pública solo lo podemos ver cuando estemos logueados con nuestro usuario. bueno, ahora, acturas abiertas, dos, ok, vale, podemos gestionar las vistas desde aquí y es importante recalcar que solo podremos eliminar las vistas que hayamos creado nosotras pero ni podemos mover ni podemos eliminar las vistas que hayan sido creadas por SAP que vengan ya predefinidas lo que sí que podemos hacer es establecer como predeterminada la que queramos vale y además de lo anterior también podemos exportar a Excel toda la información que está siendo filtrada en ese momento tanto por los filtros de la parte superior como los filtros de las parametrizaciones de documento ya se nos abre directamente el Office 365 al tenerlo integrado con nuestro sistema de SAP Business One y dejaría la información guardada y filtrada vale y bueno creo que por esta parte no me dejo nada y pasaríamos ya a ver de la vista de tabla que estamos viendo en esta vista de lista a la a la vista de gráfico es un poco lioso todo esto de las vistas bueno cuando abrimos vemos que nos aparece un punto en el medio de la pantalla y esto bueno es simplemente un punto de datos que identifica que tenemos 26 registros vamos a pasar por ejemplo al gráfico de columnas apiladas y bueno vemos que en esta columna nos muestra que hay 26 registros vale hay tres campos muy importantes aquí a la izquierda el primero de estos campos que voy a desplegar se llama el campo de medida este campo determinará la información que se va a mostrar en el eje vertical o eje y del gráfico aquí podemos seleccionar como medidas todos los campos numéricos que conformen la tabla eso es importante recalcarlo porque por ejemplo en esta tabla solo se considera campo numérico el total de documento de entre los que se están mostrando pero bueno a la hora de hacer el gráfico podemos seleccionar tanto los que se están mostrando como los que no siempre y cuando sean numéricos para este eje y vale además es importante también recalcar que en versiones anteriores solo nos permitía seleccionar un tipo de dato para este eje y en cambio con las últimas versiones podemos seleccionar más de uno por ejemplo bueno siempre y cuando no entren en conflicto en conflicto entre ellas por ejemplo no sé podríamos poner con el total del documento nos sale poca información así con los fletes vale así ya nos saldrían bueno pues por un lado el recuento de registros que son 26 y por otro lado el coste de los fletes que son 175 vale bueno volvemos a coger una única dimensión una única medida y vamos a explicar que son estos dos campos que aparecen a la derecha del campo de medida estos dos campos se llaman dimensiones esta es la dimensión 1 y esta sería la dimensión 2 nos muestran el resto de campos de la tabla que no son numéricos y esto lo que conseguimos con esto es que nos permiten filtrar más la información que nos ha arrojado el gráfico con con la medida para poder verla a nuestro gusto por ejemplo si ponemos aquí en la dimensión 1 el año podremos ver que que en el 2020 teníamos bueno de las 26 facturas que teníamos en total en el 2020 tenemos ahora mismo 3 y en el 2021 tenemos 24 ahora si seleccionamos la segunda dimensión que va a ser por ejemplo mes fecha de creación mes vamos a ver que se vuelve a subdividir de nuevo y esta vez ya lo hace por meses si miramos aquí podemos observar que en mayo es donde están contabilizadas la mayoría de facturas en el mes 5 bueno podemos ir cambiando el tipo de gráfico podemos ir cambiando las medidas y las dimensiones podemos cambiar los filtros que vemos y bueno como decía podemos establecer al mismo tiempo dos medidas por ejemplo lo de los letres que acabamos de ver vale igual que hemos visto antes aquí también podemos guardar cualquier vista que hayamos manipulado como una vista nueva pero lo que vamos a hacer ahora mismo es abrir una que ya estuviese previamente creada por ejemplo la del total de facturas de venta o si nos fijamos hasta ahora estábamos viendo solo las abiertas con el filtro que tenemos aquí bueno pues ahora vamos a ver el total de facturas que tenemos nos encontramos de nuevo la vista de tabla pero esta vez con los filtros diferentes ha desaparecido este filtro de abierto vale si volvemos de nuevo al gráfico y a las dimensiones pues vemos que tenemos muchas para seleccionar incluido cualquier campo de usuario que se haya configurado previamente vale volvemos a seleccionar la dimensión de año volvemos a seleccionar la dimensión de mes y bueno vemos que nos aparece un gráfico que no es adecuado para para funcionar con dos dimensiones pero uno que sí que podría ser sería el del mapa de calor con el del mapa de calor encontramos directamente cuáles son bueno encontramos el total de facturas ordenadas por meses donde los cuadrados azules oscuros son los que más cantidad de facturas contienen y y los según va perdiendo intensidad el color azul significa que tiene menos menos facturas al pasar por encima de cualquiera de estos puntos de datos pues vemos la información relacionada con ese punto si mantenemos ahí un poquito esperando y luego aparte también podemos visualizar los detalles de ese punto podemos seleccionar un conjunto de puntos y vemos en la parte superior que ya nos cuenta cuál es el total en este caso de facturas que está seleccionando ese conjunto otra opción es ir pulsando directamente con el ratón sobre cada uno de los de los puntos de datos bueno continuando con esto podemos abrir el gráfico en pantalla completa cambiar otro gráfico pues por ejemplo el circular o el este de tarta el el de líneas y bueno podemos hacer zoom a ver si nos deja vale para hacer zoom necesitamos un gráfico que se acerque y se aleje como por ejemplo podría ser este podemos hacerlo utilizando el control y el scroll o directamente con los botones de de zoom vale una opción que bueno también tenemos aquí la leyenda que nos permite clicar en el en el parámetro que estamos buscando y nos lleva directamente a esos que concuerdan con lo que nosotros estamos clicando vale otra opción que es interesante es la de clasificar esto nos permite visualizar la información ordenada en función de las condiciones que le indiquemos aquí por ejemplo decimos vale pues vamos a ordenar por el eje y y lo vamos a hacer de forma descendente pues ya nos coloca la información pues como le hemos dicho en los filtros vale del mismo modo que hemos hecho antes aquí también podemos darle al botón de adaptar filtros e incluir nuevos filtros clicando simplemente clicando aquí vamos por ejemplo el del total del documento este mismo vale si modificamos la información en el total de documento como hemos hecho antes pues aquí ocurrirá lo mismo pues solo facturas menores de 5000 al pulsar el botón se nos actualiza vale que más cosas bueno si clicamos la etiqueta de cualquier columna podemos ver directamente cuál es la información de esa columna por ejemplo podemos ver que en 2013 se contabilizaron 25 facturas si clicamos en detalles pues podemos ver que es en el mes 12 y en el mes 8 ahora bien si quisiéramos podríamos guardar esta vista o guardarlo sobre una vista existente que lo hemos dejado pendiente antes bueno pues podríamos hacer como lo hemos hecho o directamente guardarlo como hemos ahí como vamos a hacer este para variar y le vamos a llamar por ejemplo facturas totales le podemos establecer un subtítulo una descripción y colocarlo en la sección del cliente web que más nos interese cada una de estas secciones se corresponde con las pestañas que hemos visto previamente en este caso lo vamos a meter en la página de inicio sin plans vale pulsamos ok nos avisa de que los cambios se han guardado y si vamos a la página principal la actualizamos y efectivamente aquí nos encontramos la vista de lista guardada vale una vez terminada la vista de lista vamos a pasar al módulo analítico como tal del web client vamos a clicar en en esta pestaña y bueno observamos ya las apps y las baldosas que están todas ellas relacionadas con cubos de datos las tenemos organizadas por pares de baldosas donde nos aparece un resumen general y una pantalla de gráfico para cada cubo de datos individual cada cubo de datos puede ser uno de ventas otro puede ser de compras otro puede ser de inventario otro puede ser financiero tenemos de todos los tipos que nos encontramos aquí es importante y debemos tener en cuenta que la pantalla de vista de lista que hemos trabajado anteriormente funciona tanto para el entorno SQL como para HANA en cambio estos cubos de datos solo están disponibles de momento para el entorno HANA por lo tanto en SQL si se puede usar la vista de lista pero los gráficos asociados a los cubos de analítica no vale vamos a abrir un gráfico y nada el concepto es el mismo para todos estos gráficos y las pantallas de resumen es importante destacar aquí que se pueden seleccionar varias medidas al mismo tiempo de hecho tenemos ahora mismo dos seleccionadas como hemos dicho antes solo se podía hacer esto aquí y no en la vista de lista pero tras las anteriores actualizaciones lo podemos hacer ya en los dos sitios vale de las dos que nos aparecen una es la cantidad el importe neto de ventas y el otro es el ingreso bruto así que bueno vamos a ver solo el importe de las ventas netas para este periodo y vamos a mirar las dimensiones si nos fijamos en las dimensiones vemos que tenemos pues un montón vamos a seleccionar por ejemplo el año a ver que digo el país fecha de documento año del documento vale y en la segunda dimensión vamos a seleccionar el mes del documento vale actualmente estamos viendo un gráfico de líneas que no es apropiado para trabajar con dos dimensiones así que vamos a seleccionar por ejemplo uno de columnas apiladas vale aquí podemos ver las ventas netas por año y por mes lo que vamos a hacer a continuación es jugar un poco con los filtros tenemos las mismas opciones que en la parte anterior vamos a filtrar por ejemplo por el cliente C20.000 que es un buen cliente y si lo hacemos bueno ya podemos ver que la información se actualiza al momento otra posibilidad interesante sería jugar con la fecha vale este filtro tiene un formato que es un poco complicado de entender de primeras al final del webinar explicaremos en profundidad lo que significa y bueno lo que implica y las diferencias respecto a utilizar este filtro con este formato o hacerlo de otra manera explicaremos más adelante vale una vez visto esto vamos a echar un vistazo a la pantalla de resumen del análisis de ventas y aquí es donde nos empezamos a encontrar las tarjetas en esta pantalla de resumen vemos la información de un único cubo de datos en particular vale en este caso es el de ventas pero bueno la vemos repartida en múltiples tarjetas cada una proporcionando una información concreta por ejemplo tenemos el importe de ventas por año las ventas y beneficio por mes las 20 ventas de productos principales el importe de ventas por empleado bueno si nos fijamos cada una está definida con un gráfico diferente por efecto esto es porque no todos los gráficos se adaptan igual a la información que queremos mostrar por ejemplo un gráfico circular como el que vemos aquí se utiliza en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se da una característica sino más bien la proporción en la que aparece esa característica respecto del total como decimos es útil pues para ver no sé la cantidad de facturas abiertas contra cerradas o importe de ventas por empleado como vemos aquí en cambio un gráfico de barras por ejemplo nos interesa más si lo que queremos es conocer los totales se me ocurre este que vemos aquí las cantidades por grupo determinado de artículos por almacén vale bueno podemos interactuar con los gráficos directamente desde aquí o podemos también entrar al detalle si lo necesitamos simplemente clicando en el encabezado de cualquier tarjeta podemos navegar al mismo una vez que entramos al gráfico podemos jugar con los filtros igual que venimos haciendo en el resto de pantallas podemos cambiar los tipos de gráfico por mucho que este sea el que viene por defecto y bueno la misma funcionalidad que hemos visto anteriormente hacer zoom bajar zoom bueno clicar seleccionar múltiple todo lo que hemos visto si volvemos a las tarjetas y vamos bajando encontramos alguna que son bueno que representan listas bueno esta misma que nos aparece aquí que muestra las 20 principales ventas de artículos si abrimos esta tarjeta nos encontramos con la información en formato tabla también podemos ir a los gráficos y ver por ejemplo el mapa de calor en la parte bueno si vemos el mapa de calor nos aparece que está ordenado desde la parte superior izquierda donde está el color azul oscuro que representa los artículos más vendidos y va descendiendo gradualmente vale volvemos a la pantalla de resumen y bueno vemos que en la parte superior tenemos filtros el campo de fecha está relleno y aquí si fuéramos a cambiar la fecha tendríamos que hacerlo pues de la siguiente manera como digo después explicaré la diferencia con con el establecimiento de fechas estático vale si en lugar de los tres últimos años que estamos visualizando hasta el mes actual queremos poner un año atrás bueno cambiaríamos aquí el 3 por el 1 y el principio de la fórmula que nos está diciendo bueno que va a comenzar un año antes y después tendríamos que cambiar las fechas pues en vez de 2018 que es tres años atrás pondríamos el 2020 vale si pulsamos el botón ir los datos se nos actualizan de consecuencia directamente vale esta es la ventaja de este tipo de pantalla por tarjetas cambiamos los filtros y directamente se nos actualiza todas esas tarjetas con lo que nosotros le estamos indicando visto esto vamos a pasar al editor vamos a pasar al editor clicando aquí en el botón de tratar entramos en modo edición vale podemos aquí eliminar tarjetas añadir nuevas desplazar ordenar las que ya tenemos lo que queramos en este caso vamos a ver cómo podemos añadir una tarjeta nueva vale vamos a diseñar una que se va a llamar cantidad de ventas y vamos a darle un subtítulo que va a ser por grupos de artículo vale le damos un encabezado KPI y en el lado izquierdo vemos cómo la vista previa ya se va actualizando en tiempo real con los datos que estamos introduciendo como podemos optar por poner o no poner la leyenda y vamos a seleccionar las dimensiones en este caso vamos a poner que la dimensión sea por grupo de artículos si lo encontramos con los documentos estatus y la dimensión ahora no lo encuentro código de artículo vamos a hacerlo por código de artículo por códigos de artículo vale la vista previa se actualiza y bueno de esta manera ya podríamos directamente crear esta tarjeta que hemos personalizado nosotros ahora mismo con la cantidad de venta por códigos de artículo vale ahora ¿qué podemos hacer? podemos guardar esta esta vista bueno salimos del finalizamos edición y podemos guardar esta vista como una vista nueva o como un mosaico vamos a guardarlo como una vista nueva y después veremos como como queda vale pues resumen análisis ventas modificado la podemos definir como predeterminada para que sea la primera que nos aparezca y como pública vale y hecho esto podemos pasar a a ver la pestaña bueno la app de resumen general que bueno se parece mucho a la pantalla que acabamos de ver pero hay dos diferencias fundamentales en primer lugar las tarjetas que nos muestra provienen de diferentes cubos de datos así la primera viene de ventas la segunda viene de compras luego tenemos una de inventario otra de finanzas bueno este es el primer cambio y el segundo es que aquí no tenemos filtros en la parte superior de la pantalla esto es porque estamos tomando todas las tarjetas de diferentes cubos analíticos como digo de compras de ventas de inventario y demás cada tarjeta está creada a través de consultas de datos diferentes de cubos analíticos distintos con campos y parámetros distintos y por tanto no se puede aplicar un criterio general para realizar una consulta local vale cambiamos de vista para observar la comparación de los de los últimos cuatro trimestres completos y vemos que tenemos múltiples niveles el primer nivel es el que nos muestra las ventas netas de facturas durante los cuatro trimestres completos anteriores es decir hace cuatro trimestres hace tres hace dos vale si tratamos de editar esta pantalla vemos que en el diseñador cuando clicamos cualquiera de las tarjetas vemos que en el diseñador hay dos diferencias la primera es que si podemos en este caso seleccionar la fuente de datos en concreto para esta para esta tarjeta así como antes venía ya dado eran unas tarjetas de ventas y no se podía cambiar a otra cosa en este caso sí que tenemos aquí muchas fuentes de datos para seleccionar vale y además de esto también podemos adaptar los filtros estableciendo bueno pues más filtros locales que para que se apliquen a esta tarjeta en concreto por ejemplo la fecha y llegados a este punto voy a explicar un poco más en profundidad el tema de la fecha aquí lo que queremos es obtener un rango de fechas que nos dé la fecha de inicio y la fecha de fin que se relacionan con la fecha de inicio y la fecha de fin de hace en este caso tres trimestres ¿cómo ponemos esto? bueno el punto de partida para calcularla es siempre la fecha actual entonces bueno lo que tenemos que hacer es seleccionar primero la fecha de inicio el quarter beginning aquí le decimos que sea hace menos un año la fecha de hoy menos un año más un cuarto de esa manera estamos consiguiendo retrotraernos tres trimestres atrás ponemos los tres puntos y pasamos a ver el final de la en la fecha fin vamos del rango que queremos seleccionar en este caso como solo queremos un trimestre pues nos retrotraemos un año atrás más dos cuartos así iríamos solo medio año hacia atrás y le ponemos también que sea menos un día al final de la fórmula el sistema ya nos muestra cuál va a ser ese rango de fechas que ha detectado y del 1 del 1 del 2021 hasta el 31 de marzo de 2021 vale esto es lo que queremos y luego hay otra manera de seleccionar las fechas si nos fijamos ahora mismo el gráfico la vista previa nos está mostrando que hay 8.000 facturas para enero y 4.000 para febrero si quitamos este filtro podríamos decirle que se fije en el ejercicio contable 2021 y que nos coja solamente el primer trimestre si hacemos esto la información que vemos en este momento es la misma pero hay una diferencia muy importante respecto a utilizar el formato que hemos visto previamente haciéndolo así como lo estamos haciendo de esta manera que parece un poco más sencilla lo que obtenemos es información estática del último del primer trimestre del 2020 lo miremos cuando lo miremos o sea en este momento nos coincide con la información que estábamos viendo antes pero si entramos en otro momento ya no en cambio de la otra manera con las parametrizaciones que hemos establecido en este campo pues los gráficos nos van a mostrar siempre lo que pasó hace tres trimestres es decir cuando lleguemos a 2022 el gráfico sin modificar nada nos estará enseñando directamente los datos del trimestre correspondiente a 2021 en cambio con el otro no y bueno una vez visto todo esto ya hemos pasado por todos los puntos que teníamos en el índice y llegamos al final del webinar de hoy por mi parte quiero agradeceros la asistencia a todas las personas que habéis venido y nada deciros que estamos aquí a vuestra disposición para cualquier tipo de duda que os pueda haber surgido a lo largo del webinar de hoy nos despedimos John Ander y yo y nada os agradecemos de nuevo la asistencia la asistencia la asistencia Gracias.